Hola, mi nombre es Teresa Bredenberg y les invito a que presten atención estas próximas semanas, ya que nos preparamos para celebrar el tercer aniversario de Alliance, a New Era. Y qué mejor manera de celebrar que con el estreno de teaser de nuestra nueva película Coven, el Averno, en español. Manténganse en sintonía con nuestras redes de Facebook e Instagram para conocer los últimos detalles de este nuevo mundo en las tinieblas llamado el Averno. ¡Gracias!